Ahora les voy a enseñar mi cuaderno de dibujo, ahí yo he hecho trajes de buceo, bikinis de playa, buceo también y de supervivencia, les voy a enseñar algunos de mis dibujos, esto se los quiero mostrar a una compañía Wagi que le pueda interesar, que me pueda ayudar a vender, son hechos jamán y le he puesto color también. Este es el cuaderno, como ven, está un poquito roto, aquí he hecho un dibujo de él, un traje de baño, como ven, como ven, no ven, estos son dibujos que yo he hecho, cada uno tiene su nombre, mero ahí, que este es el buceo, cada uno le he puesto mi toque personal, yo sé usar mucho la cabeza, cada vez que yo veo algo que me guste, o en el bosque, o en la playa, algo en un barco, puedo ver, pensar, lo que se puede usar, esos trajes, y para playa también, y en un naufragio, un accidente aéreo, en una avioneta, sirve todas esas cosas, esos dibujos, yo he tratado de enseñárselo a mucha gente, pero no a alguien que le pueda interesar, que me pueda ganar un dinero, y le pueda ayudar a las chicas también, y otras cosas.